¿Qué onda amigos? Excelente domingo. Miren, hoy les voy a hablar de algo que me ha estado saliendo mucho que es por qué las mujeres dejan a sus parejas cuando las traen a Estados Unidos o cuando llegan a Estados Unidos y no hablo desde como gráficas, desde datos duros, les hablo desde la observación y las posibles formas de las que yo creo, las que he observado que pasa esto. Miren, cuando una mujer llega a Estados Unidos, la traen después de un tiempo, llega con su pareja pues obviamente vienen a este país pensando que les va a ir mejor y que su situación va a mejorar considerablemente tal vez comparada desde un punto o desde el punto del país donde parte. Pero ¿qué pasa? Vamos a suponer que se viene tu pareja antes, ¿no? Y le echa un chingo de ganas y te dice que pidió un préstamo o como pudo, juntó el dinero y te trajo. Pues obviamente tú estás contenta que ya vienes y piensas que va a mejorar tu vida. Pero ¿qué pasa? Llegas y te das cuenta que no es lo que pensabas. En primera, porque tu pareja posiblemente, posiblemente trabaja de sol a sol y ni lo va a saber. Eso es de entrada. Desde ahí posiblemente haya problemas porque le vas a decir, no mames, ni te veo, te la pasas trabajando y ahí empiezan los conflictos. Segunda, esta mujer va a tener que trabajar, se va a dar cuenta que el carro que traías, que el carro que miró en las fotos, pues que aún lo debes, que empujas para ponerle gasolina, que van al día, que no puede comprarse todas las cosas como ella pensaba, que el dinero no le rinde, que ella imaginó que al llegar a Estados Unidos, pues la situación iba a estar bien cabrona. Y en lo general, mira que miran las mujeres que su pareja está igual o peor que cuando estaban en su país y eso creo que las empuja a buscar otras opciones. Y en este caso, pues cambiar de pareja por alguien que ya está más estable o que él ya tiene tiempo aquí, pero pues ya logró hacer algo y inmediatamente pues ella trata de superarse, ¿no? Porque a cierta edad uno ambiciona superarse y uno ambiciona pues una mejor calidad de vida y si la pareja con la que estuviste batallando al inicio de tu relación ves que no tiene como ganas de superarse o bien ves que la neta en vez de avanzar llegando a este país fue como dar un retroceso porque cuando tú llegas a este país, recuerdan, llegas de cero llegas así a empezar desde abajo, no importa que vengas con carreras llegas al escalón más bajo y posiblemente eso también decepciona a tu pareja y te digo, las hace pensar que de otro lado les va a ir mejor cuando en muchas ocasiones también cometen ese error porque se sorprende que a lo mejor tú pues agarraste tu carrito, está sencillito pero pues ya vio un güey que trae un carro malo y eso pero no sabe la realidad porque acaba de llegar realmente se impresiona y piensa que porque él trae un carro un poquito mejor pues le va mejor cuando en realidad tal vez lo debe o igual va al día o igual trabaja de sol a sol y cosas así tal vez son las situaciones por las que las personas te dejan a sus parejas les digo, también muchos hombres pues las traen pero pues ya el hombre pues ni le alcanza y luego caen los vicios y luego también quiere seguir siendo igual de culero tal vez que cuando era en su país y pues obviamente estando en este país la mujer se da cuenta que no necesita de un hombre para progresar simple y sencillamente es encontrarse un buen trabajo o en este caso de ahí mismo se agarran para pues conseguirse un apoyo y adiós, ya no te necesitan, ya no es como en tu país aquí ella misma sabe que si trabaja puede pagarse sus cosas puede comprarse su carro puede hacer las cosas o sus proyectos lograr sus objetivos y ya no te necesita entonces para qué te va a aguantar tal vez ese sea otro motivo por el que los deja y pues en estos videos siempre digo que se quejan y se quejan y se quejan pero uno también como hombre debe de ver que o sea todos, yo creo que cualquier ser humano ambiciona crecer y si tú no muestras esa ambición por crecer por superarte dirías por mejorar tu calidad de vida pues tu pareja si ya te aguanto un montón va a llegar al punto en que va a decir no, este güey no le veo intenciones y pues mejor adiós, sé que es culero porque ni no en todos los casos pero bueno, suele pasar mucho aquí en Estados Unidos demasiado entonces ese es mi punto de vista y tú si conoces un caso pues cuéntalo por ahí o tu anécdota porque aquí de esas hay un chingo saludos